No me debes nada y sigues a mi lado Estoy sospechando que me quieres Casi ya ocho años y aunque me conoces Todavía estás aquí Ya no es ilusión, no son sueños ni quimeras Es mi vida real y no puedo concebir Ninguna situación sin ti Porque no somos dos, somos uno para siempre Sin temor de falla, simplemente inseparables Como el fuego y el volcán, como el hierro y el imán Como nube, monte, bosque y gavilán Como el mar con el delfín Como Winnipeg y Robert, como el sol bajo el cielo de Madrid Si otros son regalos, tú eres el tesoro Que yo siempre había deseado Y aunque en estos tiempos lo del matrimonio Hasta suena viejo y anticuado Mi ilusión hace una pieza de museo Y poder sentir cada día en mi dedo El anillo que me une a ti Porque no somos dos, somos uno para siempre Sin temor de falla, simplemente inseparables Como el fuego y el volcán Como el hierro y el imán Como nube, monte, bosque y gavilán Como el mar con el delfín Como Winnipeg y Robin Como el sol bajo el cielo de Madrid Dios te diseñó Con ascusa y con ingenio Para compensar Este corazón bohemio Que no sabe amar Sin ti Porque no somos dos Somos uno para siempre Sin temor de falla Simplemente inseparables Como el fuego y el volcán Como el hierro y el imán Como nube, monte, bosque y gavilán Como el mar con el delfín Como Winnipeg y Robin Como el sol bajo el cielo de Madrid Como el mar con el delfín Como Winnipeg y Robin Como el sol bajo el cielo de Madrid Como el mar con el delfín 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 Como el mar con el Denver Como el mar con el mar caiffre Gracias.